De acuerdo con la dirección local de la Comisión Nacional del Agua, para Tlaxcala se espera probabilidad de lluvia con presencia de tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento hasta el jueves 16 de junio, informó Mario Castillo García, Subdirector de Asistencia Técnica de la Conagua. Está pronosticado, cielo medio nublado a nublado, con una probabilidad de ocurrencia de lluvia del 80%, lluvias fuertes entre 25 y 50 milímetros, asociados a actividad eléctrica y potenciales granizadas, lluvias entre 10 y 25 kilómetros por hora. El día de hoy, mañana martes, miércoles y el jueves, se esperan las mismas condiciones. Señaló que las precipitaciones registradas estos días han humedecido el campo y han empezado a aportar al almacenamiento de las 16 presas del Estado. Se ha estado llenando la capacidad de campo de los terrenos agrícolas en el Estado y las lluvias que se empiecen a presentar a partir de estas fechas van a empezar a impactar positivamente en el almacenamiento de las presas, del almacenamiento en el Estado de Tlaxcala. Están un poquito abajo del 80% a nivel global. Las más grandes, Atlanga, están 78% con 42.4 millones de metros cúbicos de almacenamiento, un poco abajo de lo que tenía el año pasado. Castillo García detalló que para julio se espera que las precipitaciones superen la media histórica, aunque en agosto se verán disminuidas. Llevamos una precipitación un poquito parecida a la del año pasado y un poquito arriba a la media histórica. Ahorita nada más tenemos pronóstico de julio y agosto. En julio se prevé que las lluvias sean un poco mayores a la media histórica, alrededor de un 10 a un 15% en el Estado de Tlaxcala y en el mes de agosto se prevé que sea un poco abajo de la media histórica. Para conocer el pronóstico del tiempo puede consultar la página de Internet del Servicio Meteorológico Nacional HTTP 2. www.smn.cna.gov.mx. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.